Hostia Juli, como se hace un pescado, tío es un pescado loco, tío es un pescado illo. Todo el que nos ve ahora dirá, madre mía, esta gente, donde va esta gente, que van a acabar en Marruecos hoy. Vamos para allá. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Bueno, ya estamos aquí en el agua, que le vas a poner Juli, que le vas a poner? No, no, que le vas a poner? No, 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 no. Toma, voy a poner un cancadito de estos. Le tengo cortado el cachito ese, yo siempre lo corto. Aunque yo te he visto a ti que tú no lo quitas. Por aquí por los amarritos, estos tienen que haber carguitos, sí o sí, comiendo. Tiene que haber mejillones, tiene que haber esto. Ahora cuando lo vayas llevando para allá, que sacamos de aquí de esto que hace el puerto, cuando lo vayas llevando para allá. Ahí ya, ahí ya... Ey, ahora ahí mando una pica. Sí, sí. ¿Tiene que haber ido? Sí. Sí. ¿Tiene que haber ido? Ey. Efectivamente. Me lo ha reventado. Efectivamente. Me ha quitado un bigotito. No me lo ha reventado. Está como estaba, pero un bigote menos. Oís todos los pezitos. Qué coño es de ruido, hijo. El tuyo no lo hace porque no está tan lleno. Yo me he pasado... Yo lo cogí sin querer nada. Tiene que haber hecho un aparato. Hostia. Ellos están en un zarco, creo, eh. Yo creo que es un zarco. Yo veo una baila a un robalo. Pues eh. ¿Qué es yo, Juli? No lo he visto. O una alubina, creo, eh. Una de la hermana. Una alubina, cabrón. Qué bueno ellos. Qué buen robalo, Juli. ¿Qué? Por serio. De loco. El cangreito. Un adoradice, a ver. y yo de loco con el cangrejito sacando robalitos de loco está bueno vamos a ponerse robalitos con el cangrejito se fue por ahí y yo, ¿sabes cuando me ha picado? ¿lo qué? me ha picado cuando lo tenía arriba ¿y yo qué? que lo he levantado fuerte para recoger la caña y en plan yo he ido a recoger para tirar otra vez y cuando le he hecho ahí para arriba para recoger me ha tirado para abajo digo, ¿y yo? ¿cómo te he dicho? ¿y yo lo he cogido sin querer? ¿y tú no lo he pichado? ¿ahora dónde vamos a pescar? ¿arriba o abajo? flipa ellos me ha peleado guapa, ¿eh? he visto que se me ha abierto la grapa aquí se ha enganchado aquí y se ha abierto aquí eh, eh, traigo algo no, ¿esto qué es esto? una cosa rara, una mojarra o algo un roncado, ¿no? pica súper raro, ¿eh? hostias no te vienes, pi 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 aletea, come y pesca a la vez tres cosas a la vez para que digan después que no podemos hacer dos cosas y yo voy a meter el que tengo aquí blanco a mí pica, ¿eh? a mí pica, ¿eh? a mí pica, este de aquí ¿es bueno? sí ¡hí! ¡ah! no puede ser verdad, tío es que este es vinilo grande este vinilo grande oí, esto que cantó nada con los lados sí, pero hay que pegarle el zumbío más fuerte sí, ¿a qué? sí ¡ah! esto no son bailas hay que pegarle el trancazo ya no voy a mirapelo hay que pegarle el puerto sí, sí, sí la próxima que note va a llevar castañazo va a subir el targo de el zumbío no va a subir a cañado sí, sí, sí toma ¿qué te he dicho, Uli? qué guapo, ¿eh? y yo y además esta es la con la con la Anki con el blanco que es grande ostia, qué targo, Uli espérate a ver si sale un poquito me lo voy a echar pecho qué bueno, Uli guapo, guapo ¿y la quiero o no? no, no no, no qué banderita hay llovia ¿ lo he visto? y además menos mal que le he pegado el tirón porque lo tiene por aquí por la boca arriba no, si no se puede soltar lo tiene bien clavado A ver, a ver, a ver Puta esa árbola que me está liando, tío Yo los ojos se los está dejando de bonito Venga, vamos a ver Si, te va a la agua para la agua, ahí va ¿Te veas el grande? Bueno, por la agüita pato que se va ahí ¿Se ve algo, Goli? Si, si, se ve lo salgo Él salgo a la farmoseñor y no le hemos hecho nada No, no, se va, se va Se va, se va Uy, aquí le he pillado yo bien Ya creíamos, ya casi iba a la nevera Te ha quedado ahí medio tonto Te ha grabado, te ha grabado tú Tiene que harte de reír, salgo a quedar ahí medio tonto Tu cara era buenísima Esta que hay una caña Que de salgo Yo los salgos no miran pelo, eh Los grandes le meten a los vinilos grandillos Toma Toma El zumbio que le ha pegado, chico Qué guapo, hijo Nos está tirando la corriente tela, pero Por lo menos, mira Mira, Goli Uy, este es más No, más grande no es Pero aquí traigo otro, Goli Con el mismo de antes, hijo Porque no se lo es ni cambiado No, no, sí, querido No está aquí, pero Y yo Tú me estás vacilando, y yo Te loco el cangrejito este, chulo Y de este no tengo enlace, eh Doscientos señores que no hay enlace Y yo Había té con gatón Y yo que aquí hecha un trasmayo, mira No Mira, chulo No, esto estaba allí también No, y entonces eso qué es Eso no estaba aquí todos los días Es un trasmayo Eso Cogerlo es imposible, señores Las pinzas, tío Coger los zargos es imposible Bueno, vámonos a la agüita, campeón Hasta no cae el vinilo en el agua Que ya engancha otro zargo, ¿eh? Tío, tío, tío ¡Oh! Bueno, vea, ¿no? Vinilo revelación Vinilo revelación Mira, me he traído unas camas, chulo Y yo, y este, mira cómo me lo ha dejado, tío Me lo ha sacado todo, tío De loco ¿Cómo está esto? La corriente nos está llevando Lo más grande Y con el pato estamos limitados Esto no es un calla Que no, que es una bollita que está flotando Picado ahí, yú Picado 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 ¡Uu! ¡Iu! 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 Lo dejo en el fondo Estamos volando, juli Estamos volando 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 voy, volando vengo Vinilo revelación Vinilo revelación El cielo de la boca Que no, no, no lo clapa ¿Eh? Claro ¿Qué es lo que me ha pasado con el apica de antes? No sé, hemos llegado hasta la de metada, ¿no? Vamos un poquito más para adelante Hostia, juli Como sea un pescado Tienes un pescado, loco Tienes un pescado, hijo De loco Hostia Juli, esto es un cacharro, hermano Esto es un cacharro, hijo Sí, yo creo que es ahí Este es más grande que el otro Creo, vamos Que después a lo mejor no Yate, hermano Sargazo, ¿eh, hermano? Sargo grande ¿Te imaginas que es un atorado, hijo? Pues es un robalo, ¿eh? Porque como está cabeceando No creo, ¿no? Ojalá Otra vez por el cielo a la boca, hijo Canasta ¿Te lo desengancho de aquí? ¿Vas a caerá? Sí Aguántala De loco Y yo, esto ha sido un... El vinilo este Un descubrimiento, Juli No me joda, tío No me joda, tío Es que es imposible de cogerlo, hijo Escúchame Qué desastre, tío Y yo, esto es lo que no hay, tío Y yo, de loco ¿Qué es lo que no hay? Y yo, eso ¿La has parado de grabar? Sí Y yo Parad Pero loco, tío Es que no os ha enseñado ni la cámara bien, ¿eh? Dar carajo ¿Qué? ¿Qué digo yo? Yo puedo con un zarco, ¿no, tío? Me ha picado, tío, ahora De loco Un robalo lo puedo coger por la boca Una corvina Medio también lo puedo coger por la boca Aunque los dientes te destroza el dedo Pero un zarco Cogerlo bien Solo quieren el vinilo de gastón El mío pasan de... La verdad que el vinilo este Lo venimos entrenando Tiene el mismo aditivo que la gambita Hacen como acheto Y yo Y les... Un descubrimiento Les encantan los zarcos Vamos a seguir A ver si podemos mostrar el zarco en condiciones Este era más grande que el primero, ¿no, Juli? Sí Qué pena, tío Que no os ha podido enseñar bien a la cámara, tío ¡No! ¿Qué más grande? ¿Qué león que te ha dado? De loco Sí Ahora... Ahora he partido el puente Mejor que te vaya para la orilla, ¿eh? No, no, no he partido Kirajuli No, esto es un enganche No hay quien lo entienda, tiene frío Bueno, pues vamos a entrar al lío Wow Quieres ganar metro Ganando metro Y yo único que se me va el pato Tira menos ahora, no? No? Como que no, si nos hemos echado ahí Mira la pista, es la arena Campeón Venga ya Arraja ahí yo De loco Te tira menos, Juli Tira un montón menos, Juli Yo lo que sé es que los largos están colchonando de mí Juli, tú puedes robar los llagas con yo Si, vamos Y si tuvieras que hubieras tenido la otra esquina Jajaja Estás cerrando así y moviendo Mira el fondo Era el fondo Si estamos cerrando aquí y remando Pues mira He puesto el cangrejito marrón Lo que pasa con el tarquito marrón Que hoy no le hemos dado protagonismo Y es el mejor Es que el blanco Es que el blanco ha llegado pisando muy fuerte Con el robalito le hemos dado protagonismo Exactamente, esta es verdad La arbiño que ha sacado ha robado lo de Juli Pero es que aquí me han puesto el blanco y nada más llegar Ha empezado a repartir Juli, como hemos dicho, ha sacado un robalito que le ha sorprendido al cangrejo de Aliexpress Y después, bueno, nos hemos tenido que cambiar de sitio Y hemos sacado aquí, pues, tres argos, ¿no? Uno pequeñito, dos grandes, el último era bastante grande Que no lo hemos podido enseñar bien a la cámara Porque se nos ha tortado antes de tiempo Pero bueno, lo importante es que hemos estado bastante entretenidos Lo importante es que hemos estado bastante entretenidos Uh, traemos, traemos, traemos ¿Cuándo iba a despedir el vídeo? ¿Cuándo iba a despedir el vídeo? ¿Cuándo iba a despedir el vídeo? Juli ¿Despidiendo el vídeo que estaba? ¿Estaba despidiendo el vídeo? ¿Estaba despidiendo el vídeo? Está bien Está muy bien Fíjate que el Zargo ya... Cuando ya estaba despidiendo el vídeo Ahora nos vamos a esperar un poquito Fijate que chula es el Zargo Este es el mismo cangrejo con el que Juli ha cogido el robalo el robalo fiaros que suelda una de agüita campeón coño, la ha metido por debajo del pato, me cago en la mano la que lo metió en la nevera, aquí abajo no hay nada, aquí abajo está el asiento me ha clavado las espinas, muy bien muy bien, hoy no hacemos una suelta en condiciones hoy no hacemos una suelta en condiciones, cuando no se nos escapa, cuando no no lo soltamos bien la que ha liado aquí compañero la que ha liado aquí en pared tenemos Uli traemos, pero todos más pequeñitos, un roncao un roncao mira con el roncao que nos manejo adiós, te lo voy a enseñar a la cámara que chulo bueno perdía hoy redondo empezando por la alubina que ha cogido el amigo Uli mira, mira como ronca bueno chavales se nos ha hecho ya la noche encima, hay mucha corriente, no es plan de quedarse aquí más tiempo espero que os haya gustado este vídeo, que os haya entretenido, si os ha entretenido mínimo 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 que no se olvide ese pedazo de me gusta, coméntalo por supuesto y suscríbete si aún no lo estás, a ver si nos pica como roncao. como antes que estábamos despidiendo el vídeo, la verdad nos estamos debirtiendo bastante desde el pato tenemos un poquito abandonado el espigón, pero bueno no me voy a enrollar más, si tenemos alguna otra picada la voy a poner, que no creo, porque nos vamos ya así que chavales, hasta la próxima por cierto, en la descripción dejo todos los enlaces, incluidos de la ROG FINESE, que se está comportando, estoy disfrutando el pescado como nunca IKR ROG FINESE, nos despedimos, hasta la próxima chao, chao, chao